Muchas gracias, presidenta. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recuerde que fue promulgada en el año 2003, ordenaba la integración de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias en las correspondientes de las comunidades autónomas. Y, además, en su adicional sexta, fijaba un plazo de 18 meses para que se procediera a dicha integración. En el año 2005 y en el año 2008 hubo sendas proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, siempre encabezado por el partido que estaba en aquel momento en la oposición, pero refrendados por todos los grupos en los que, de forma unánime, se insta al Gobierno para que se produzca esta transferencia. Es bastante interesante la intervención del año 2008 del señor Martínez Soriano a la sazón diputado del Partido Popular en la que acusa al Gobierno de entonces de todos los males, de no hacer caso al Parlamento, etcétera, etcétera. Bueno, durante todos estos años resulta que la sanidad penitenciaria se ha ido deteriorando, por muchas razones que, en todo caso, si tengo tiempo, explicaré después. Pero se ha mantenido gracias al esfuerzo de los profesionales que han tenido graves dificultades, que tienen graves dificultades para mantener un determinado nivel de formación, que tienen graves dificultades para suplir la imaginación, con imaginación, la falta de medios humanos. Y, para culminar, o para poner la guinda, el ministro del Interior, el señor Zoido, dijo recientemente en el Senado que la transferencia no se había realizado en la pasada legislatura porque las comunidades autónomas no habían respondido a los intentos del Ministerio del Interior. ¿Qué posición tiene el Gobierno de Castilla y León con respecto a la transferencia de la sanidad penitenciaria? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, como usted lo ha señalado casi todo, señor Mitadiel, nosotros somos partidarios de cumplir las normas. Hay una, como usted señala, la ley de cohesión. La ley de cohesión establece precisamente no solamente la integración de los servicios sanitarios de instituciones penitenciarias en los servicios de salud, sino que incluso establecía un plazo, creo que ha señalado usted, de 18 meses. También la ley general de sanidad planteó algo parecido en su momento. Y tiene esta razón también que nunca se ha cumplido ese mandato. Seguramente tenga razón, yo no lo conozco en ese detalle, que los grupos cuando están en la oposición se lo reclaman al Gobierno. Y también tiene esta razón en que hay posiciones unánime en el Parlamento, en las Cortes Generales. Por cierto, cuando hay posiciones unánimes, a veces lo que ocurre es que el problema es muy difícil. Es muy fácil ponerse de acuerdo en el Parlamento, pero después es difícil ponerse de acuerdo entre los gobiernos. Pero, dicho eso, nuestra posición es favorable a cumplir el mandato legislativo y, por lo tanto, a proceder cuando corresponda a iniciar las negociaciones, siendo conscientes que es una negociación muy difícil desde muy distintos puntos de vista. Pero nuestra posición es, como digo, favorable a iniciar ese proceso. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Muchas gracias. Señor consejero, no hace falta solo con la voluntad. Lo primero que quiero recordarle es que los presos están condenados a penas de privación de libertad, no a la privación de la asistencia sanitaria. Y que las condiciones de salud son complicadas, que los servicios sanitarios de las penitenciarías no tienen los medios que tiene la sanidad pública y que tienen un derecho constitucional de igualdad y un derecho a la salud. Y tienen un problema muy grave que se ha exacerbado en los últimos años, que es el problema de la hepatitis C. Es un problema donde, si a los de fuera hay problemas para su administración y hay problemas con los plazos, en el caso de las cárceles, hombre, no quiero decir lo mismo que los apóstoles de la posverdad, esos que están afirmando que el problema de la hepatitis C en Castilla y León se hubiese resuelto si el gobierno se dedicase a fabricar genéricos de sofosbuvir. Pero, vamos, lo que sí es cierto es que tenemos un problema muy grave tanto con la hepatitis C como con la salud mental. Por eso le pido que cumpla esas palabras y que no mire para… Señor Mitadiel, tiene que terminar. Ahora mismo, presidenta. Que no mire para otro lado, demorando la asunción de sus responsabilidades, que asuma esas competencias y que sea beligerante porque tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pero, señor Mitadiel, los reclusos tienen el mismo derecho a la protección de su salud y a la asistencia sanitaria. Pero no me reña a mí porque yo todavía no tengo esa competencia. Habrá que exigírsela al Ministerio del Interior y a las instituciones penitenciarias. Y fíjese usted, parece que está diciendo como la asistencia sanitaria es mala, asúmala usted y haga la buena. Y eso me da mucho miedo también. Porque al final, sabe usted que en muchas ocasiones la negociación de una transferencia se vincula al coste efectivo de los servicios. Y eso sería, en este caso, seguramente un problema muy grave para poder culminarla con éxito. Porque usted mismo lo está diciendo. Tendremos que exigir, y yo le animo a que lo haga, al Ministerio del Interior que facilite la asistencia sanitaria a los reclusos porque tienen derecho, como cualquier ciudadano. Pone usted el ejemplo de la hepatitis C y tiene razón. Pero fíjese qué curioso. Nosotros hemos ofrecido al Ministerio del Interior la atención, el diagnóstico y el tratamiento facilitado en nuestros hospitales con nuevos antivirales a todos los reclusos que diagnosticásemos de padecer hepatitis C. Solo le hemos puesto una condición que como la competencia es del Ministerio del Interior nosotros le damos el tratamiento y le facturamos a instituciones penitenciarias. Todavía no lo hemos conseguido suficientemente. Ese es usted por donde puede venir el problema de iniciar o de culminar esa negociación. Es más, el Ministerio del Interior ha recurrido a alguna decisión nuestra y en términos judiciales nos han dado la razón señalando que eso es una competencia de instituciones penitenciarias. Por lo tanto, para terminar, estamos abiertos a negociar y en la medida de lo posible a culminar esa transferencia siempre que esté suficientemente dotada de medios que usted mismo dice que ahora mismo no lo está. Por lo tanto, esa sería una condición necesaria para manifestar nuestro acuerdo a una competencia sobre una materia que ahora mismo está mal trabajada, seguramente, por parte del Ministerio del Interior desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.